Encontramos hoy en el municipio del Paso, hemos visitado una nueva infraestructura sociosanitaria, un centro de día que dará respuesta a 30 mayores dependientes, que está enmarcado dentro del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, es la novena infraestructura que se pone en marcha gracias a este plan y esperamos que este nuevo recurso que se incorpora a la red insular dé la respuesta tan necesaria tanto a estas personas que van a beneficiarse como a sus familias, con ese tan ansiado respiro familiar. Como bien sabemos, es una prioridad para este gobierno insular trabajar para las personas y en esa línea lo vamos a seguir haciendo con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras.